Antes de empezar con la primer pincelada de color, hay algunas cosas que tienes que hacer para enfrentar una pintura y asegurar mejores resultados. Sin entrar en temas de la base de dibujo que puede ser útil o no en determinados casos, y sin entrar en temas de grisallas, bases y otras técnicas, una recomendación clave es que hagas un estudio del color. Esto se trata de hacer un plan y obtener distintos tonos aproximados o mejor conocidos como premezclas, para ir comparándolos y establecer una armonía cromática. Además, así harás un estudio de los valores y ajustarás los tonos hasta que se parezcan más a los de tu referencia. Y aunque no siempre es necesario hacer esto, en algunos casos puede marcar la diferencia y ayudarte a seguir mejorando. Gracias por estar aquí.